Música Vio casurianos besosos cantar Un himno a guerrero caudillo inmortal Que allá en la montaña luchando tenaz A México esclavo le dio libertad Así celebremos el día en que nació El bravo insurgente que patria nos dio Con fuego arranquemos el dulce helado Cadencias que expresan amor, gratitud Patriotas surianos besosos cantar Un himno a guerrero caudillo inmortal Que allá en la montaña luchando tenaz A México esclavo le dio libertad Le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad Es así como damos por terminado nuestro programa cívico Les pedimos a los encargados de los diferentes números A participar en el programa cultural Sean tan amables en prepararse Para darle seguimiento a este nuestro programa de independencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!